¿Tanto tiempo estuviste hablando con mi madre? La marquesa está obsesionada con todo lo que se puede estar diciendo en los mentideros tras el entierro de tu esposa Jimena. Siempre guardando las malditas apariencias. ¿Reconoce que es extraño que no asistieses al sepelio de tu mujer? Había razones de peso, Blanca. Y ya las conoces. Sí, sí lo sé, pero la gente no las conoce. Y habla y murmura. ¡Que digan lo que les venga en gana! A mí me trae sin cuidado. Manuel, he escuchado muchas de las habladurías que dicen y... Y tu madre, en este caso, tiene motivos suficientes para estar inquieta. ¿Y qué quieres que yo haga? No puedo controlar las malas lenguas. Ya, ya. Blanca, yo llevo demasiados años participando en este juego de apariencias y normas sociales. La gente que me conoce, a la gente a la que quiero ya, ya sabe cómo soy. Y lo que piensen los demás me da exactamente igual. Blanca, tú y yo somos almas libres. Siempre hemos estado alejados de los dimes y diretes de esta sociedad. Lo sé, tienes razón, Manuel. El único tema que me preocupa de verdad no tiene absolutamente nada que ver con esto. ¿Sabes que puedes confiar en mí? Ya lo sabes. Desde la muerte de Jimena se ha levantado una... barrera invisible entre Hanna y yo que no consigo derribar. El tiempo la derribará. Dudo mucho que esto se arregle con el tiempo, amiga mía. Pues entonces habla con ella. Cuéntale cómo te sientes. Pero antes piensa bien en lo que vas a decirle. Manuel, sobre todo, no te precipites. ¡Gracias!